¿Sabías que más de 70 millones de personas en el mundo son tartamudas? Y esto es muy sorprendente. Cerca de 3 millones de ellas viven en los Estados Unidos. Esta cifra incluye un 5% de muchos niños de los cuales superan antes de la edad adulta. Miren, ahí están apareciendo las cifras, 70 millones. Y luego si nos pasamos para aquí, podemos ver que son 3 millones aquí en los Estados Unidos. Lo más sorprendente de este asunto es que entre ellos se incluyen el presidente Joe Biden, por ejemplo, aquí de los Estados Unidos. Y celebridades grandes que usted conoce como el futbolista James Rodríguez, el cantante Mark Antony y el golfista Tiger Woods. Comprobando que esta condición se puede superar. Pero lo más importante que es con o sin tartamudes se puede lograr cualquier meta. Escuchemos lo siguiente. Somos más de 70 millones de personas que tartamudeamos en el mundo. Antes no podía siquiera pronunciar la palabra orador. Últimamente me he desempeñado en cargos coordinando a más de 100 personas en ventas. Una situación vergonzosa que siempre tenía era presentarme ante las personas. Me daba muchísimo miedo. Hoy en día algo que me enorgullece bastante es el cambio de mentalidad que tuve. Crecí pensando que por mi tartamudez nunca llegaría a nada. Menos mal que esos pensamientos ya son cosas del pasado. Gracias a la música descubrí una nueva voz y pude creer más en mi tartamudez. Me hubieran dicho que de grande iba a trabajar en una empresa médica estadounidense. Dando capacitaciones ante más de 100 personas no se lo hubiera creído. Pero así se puede. Quiero agradecer al programa hoy día de Telemundo por permitirnos expresarnos y hablar libre de tartamudez. Para comprender un poco más sobre esta condición le vamos a dar la bienvenida a tres talentosos jóvenes con tartamudez. Perla Ernest, fundadora de Proyecto Ernest, transformando la tartamudez. Marilu Torres, conductora del podcast Una Tarta Muda en Público. Y también a Bruno Villegas, conferencista de los TED Talks. Que, bueno, obviamente, pues ahí también ha dado un mensaje sumamente poderoso. Y la primera pregunta va a ser para Perla. Perla, creciste con tartamudez. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Pero también a la vez, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Claro que sí. Hola para todos. Creo que no decir mi nombre, leer con el público, pero sobre todo los miles de pensamientos negativos con los que yo me enfrentaba. Hasta que decidí trabajarme, pero sobre todo amarme, aceptarme y retarme como estilo de vida. Y desde el 2011 ayudamos a más personas a que encuentren su voz, traducir simultáneamente ante más de 5.000 personas, pero sobre todo disfrutar el presente abrazándome y aceptándome porque ella vino a enseñarme algo tan grande. Fantástico mensaje. Bruno, explíquenos qué causa la tartamudez y cómo perdiste ese miedo a comunicarte. Ok. A la fecha la tartamudez se considera una condición multifactorial. Los investigadores sostienen que la tartamudez tiene una base neurobiológica porque se han encontrado diferencias tanto a nivel funcional como estructural en el cerebro de las personas que tartamudean frente a los que no tartamudean. Y lo que sí sucede, suele pasar, es que esta predisposición a tartamudez puede ser gatillada por factores emocionales y ambientales. Y lo que sí me gustaría aclarar es que cuando las personas, mucha gente piensa que nosotros tartamudez porque somos nerviosos, ansiosos, porque tenemos ansiedad, somos inseguros, y eso es falso. La inseguridad, el miedo, la ansiedad, todo eso viene a causa de una vida con tartamudez sin saber cómo manejar. Lo que sí es cierto es que cuando tenemos más nervios, más miedo, más ansiedad, la planteamos más. Y ahora, ¿cómo yo enfrenté eso? Bueno, básicamente, creo que más que superar, el miedo es ya no dejar que por el miedo haga cosas que quiero hacer. Como eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo siento miedo, pero aún así estoy acá haciendo. Claro, claro, y como me gusta decir a mí siempre como entrevistadora, tú tranquilo, yo nerviosa. Los nervios déjamelos a mí, mi querido Bruno. Marilu, eres la primera mujer con tartamudez creadora de un podcast. ¿Qué significa eso para ti y qué es lo que tú quieres demostrarle a la comunidad? El amor propio es la llave a la felicidad. Por medio de mi voz he podido tocar la fibra más poderosa, el corazón. Hacer este podcast para mí ha sido uno de mis sueños poder llegar a tantas personas con mi voz que alguna vez pensé que nunca iba a ser escuchada. Hoy el mensaje es para cada uno, para ayudar a las personas, más que demostrarme es también que el amor es el paso para ser felices, para llevar un mensaje a la sociedad de amor y tolerancia y sobre todo respeto, que podemos ser escuchados. Lo importante es creer en nosotros y así llegaremos a muchas personas. Gracias. Al contrario, Marilu, Bruno, Perla, muchísimas gracias por abrir sus corazones, por conversar con nosotros sobre este tema. Sabemos que posiblemente tuvieron que superar muchas situaciones adversas en la vida, como por ejemplo la discriminación, algo que tocó Marilu. Lo más importante obviamente es amarse y aceptarse uno mismo y pedir lo mismo, ese respeto de la comunidad. Así que exactamente, corazoncito, a los tres, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado. En una sola palabra, el mensaje que quieren dar hoy día. Perla. Autonomía. Bruno. Concienza. ¿Y Marilu? Amor propio para siempre. Fantástico. Muchísimas gracias a los tres, de veras, en serio, por habernos acompañado y por haber, bueno, quitado este mito.